Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy mi gente, gracias a Lungu, que es un gran filtrador y que tiene la cabeza loquita a Rainbow Six Siege Los arroyadores En fin, tenemos filtradas las skins de bundles, bueno, los bundles o las skins de Pro Liga Pues eso, bastante igual, ¿vale? De los equipos Vamos a verla ahora, pero antes quería ver este mensaje, quería, en fin, quería traerlo Porque hace unos días, en este caso, el Marcia Lowers, ¿vale? Bueno, Laura, ¿vale? Que creo que es directora creativa de Rainbow Six Siege como tal Dijo, mirad eso, nadie pudo filtrarlo primero, ja, y se rió Y literalmente a las pocas horas Lungu, ¿sabes lo que hizo? En este caso, filtró todo lo que había, en plan, guau, ¿sabes? No puedes retar, en este caso, a un filtrador cuando literalmente te ha filtrado toda la temporada Y lleva haciéndolo durante mucho tiempo, ¿vale? Literalmente, se rió de que, bueno, se rió de un filtrador porque no filtró eso Y es en plan, amiga, sí, no ha filtrado eso, que en este caso era lo de Wulgar, ¿vale? El nuevo equipo de Rainbow Six Siege, pero literalmente te ha filtrado todo lo demás Sí, no sé, tampoco es para celebrarlo, sinceramente Pero bueno, aquí la verdad es que punto positivo para los filtradores y punto negativo para ella Que te alegres porque no se ha filtrado una cosa cuando se ha filtrado el 90% de lo demás XD, pero bueno, gente, vamos a ver gracias a Lungu todos los bundles Así que vamos a verlo por aquí Tenemos uno que en este caso sería para el equipo de Pest Coast Que en este caso es para el arma de, uh, la LMG Ah, pues está guay, ¿eh, gente? Vamos a ir viéndolo poco a poco porque hay bastantes, la verdad, hay bastantes, están chulos A ver este, parece que está al revés No, es que está raro puesto, la verdad Pero bueno, este bueno, está bien, ¿vale? No me lo compraría Voy a ir diciendo si me lo compraría o no Este personalmente no, no me lo compraría Este de aquí, oh, perro, mira esto Uh, este es para el equipo de Black Dragon Iba a decir PD, para Black Dragon Este sí está muy guapo, gente Este mola bastante, así con el tema de la cabeza ¿Para qué arma es? Para de Mozzi, ¿verdad? Mira, para la P10 Es que guapa, tío Esta está guapa Esta es para la Aruni Si no recuerdo mal P10 P10, P10 O esta es la pistola Guay, me he super confundido, la verdad Bueno, bueno, vamos a ver el siguiente Esta es para el equipo de Chief 22 Pues no lo he escuchado a la vida, ¿verdad? El equipo este No me queda dos Esta es para la Spare 308 Bueno, perdón, no, o sea, no voy a quitar la cámara Porque tampoco se vea demasiado ahí, ¿vale? O sea, por eso tampoco hay tal Esta, bueno, está guay Pero así, por lo que se ve Por lo que veo No me llama bastante No me llama demasiado Vale, esta es para la Galabay, ¿verdad? Esta sí que sí Sí, la MX4, sí Esta es para Cyclops Para el equipo de Cyclops Pues parece El monte Fukushima ¿Se llama? Fukushima Fukushima No, Fukushima, no Eso es otra cosa No me acuerdo Fukushima, ¿sabes? Fukushima no tiene nada que ver con eso, tío What the fuck El monte Fuji Eso era, cojones Monte Fuji Monte Fukushima Va por la cara En Japón, ¿vale? Con estos cerezos O estas flores tan boniticas Sí, entiendo que significa eso O hace aclarar eso, ¿no? Sí, sé que sí Vale, este es de Danwon Danwon Gaming Vale, pues, bueno Está bien Muy japonés, ¿no, amigo? Bueno, muy... No sé si esto es japonés Chino No sé qué con eso es esto ¿Coreano? Puede ser incluso No lo sé Me parece guay Solo que en este caso Solo es para el arma de la ARX200 El arma de Yana ¿Vale? Puede que me lo compre Uy, entramos en el anime Espérate, espérate Vale, pongo para ir la cabecita Este es para Elevate Pues este sí que me lo compré Y la verdad, este sí que está muy guapo Me mola mucho el tema De las siluetas estas en negro La verdad Y además con este, no sé Con el tema de los cerezos Estos así con siluetas en rojo La cara está en anime La verdad es que mola bastante Este sí que me lo compraría Evidentemente, ese sí Estas sí, primeras no Y esta es para la T5 El arma de Lesión Del equipo de donde está De SuperFab O Fab Se llama Fab como tal Pues ni idea, la verdad No me he escuchado en la vida Por todo, me he pelado esta mañana No me he ducho todavía Y me estoy clavando todos los pelos Y encima mis pelos son Súper duros Y realmente son como astillas Me cago en 10 Me he pelado una amiga aquí en casa Y no me he duchado todavía O sea, iba a ducharme Pues no sé cuándo también te digo Pero ahora no He dicho, voy a grabar este primero Y luego yo la haré Pero me cago en 10 Me estoy pinchado en todos lados O sea, Pito Pedro Este tampoco Heroic El equipo de Heroic Ni idea tampoco El símbolo está guapo El símbolo te quiere decir que está guapo Es una H Que a su vez representa como un casco Que a su vez es como No sé Mola bastante Pero es el símbolo Pero la King Nada No me llama absolutamente nada Este es para Int Esta guay Al menos lo que se ve Sí que me resulta atractivo De hecho creo que es como un astronauta por aquí Vale, voy a quitarme la cabeza un momentillo Se ve un astronauta por aquí Como estamos viendo Aquí como una especie de nave Así mira Este es un astronauta con una nave en la mano Y esto es la mano ¿Veis? Como que está Como que está así lanzándolo Justamente como que está así ¿Sabéis como que fue a lanzarlo? Me mueva Está guay Entonces que me ocuparía ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! Invictus Gaming ¡Qué chulo gente! Este está guay ¿Eh? Una cosa gente ¿Por qué hay skin tan guapas como estas? Que esto es tuyo Pues yo creo Que lo harán los propios equipos Vale Yo creo que esto lo harán los propios equipos El diseño Lo harán los propios diseñadores Sí, diseñadores de los equipos Pero porque hay skin tan guapas Y luego hay otras que son literalmente Una mierda Pero bueno También es cierto que esto depende ¿No? De cada uno Para mí me parece una castaña Para quien le puede encantar La verdad Para gustos colores En este caso pues a lo que se refiere Con ese dicho Para equipos de Mirage En este caso Esto es para la de la Vector ¿Verdad? Sí La Vector 108 La de Leon Esta me mola bastante La verdad Así que me gusta No llego a entender ¿Qué es esto realmente? No No Es que estoy intentando Pillar a la forma Pero no sé Son cosas random Porque sí Esto de aquí No lo sé Vale Esto que es Hola Y luego mira esto Oxygen Mira esto Qué guapo tú Realmente es como si fuerais un monstruo Así como yendo hacia delante Con las garritas así Así Que te mato Qué guapo tú Para la M4 La M4 Ah, la de Maverick Vale, estaba pensando en Maverick Esa está muy guapa Esta está bastante guapa Tío Está guapa porque es algo diferente Uff Wow Qué cojones tío Knight Qué guapo este tú Qué pasada eh Estos son todos los detalles que tiene Todo, todo, todo Y además como si fuera una especie de dragón Con una lanza así por delante Joder Aquí veis la mano Vale, está guapísimo tío Cuanto menos llamativa eh Joder Esta está bastante guapa Sbxhahelsen Ni idea de quiénes son La verdad Ahí no dice nada Sí, aquí no dice nada O sea, es un bundle Pero no tiene Como veis Este por ejemplo Decía por aquí cositas Eh Apoya al equipo Aquí nada Aquí no apoya a nadie ¿Veis? A ver Sonic Sonic Weapon Skinked Perdón Eh, kit Parece que es de Sonic Pues está guapa eh Me recuerda Vamos, me recuerda No, es que diría que es 100% Es Jet La de Valorant Esperamos, es que me cambies eso de azul Por un poco así más grisáceo Y es Jet Literalmente Vamos a mostrar más Vale, Talon Sin más, la verdad Una skin sin más Yo creo Ding one Mira, hace esta Que pasada Tío Así con ese estilo Retro Con el típico Sol Con el típico Es que realmente Es el típico Wallpaper Retro Que vas a venir Por internet Que guapo Ese, tío Que chulo Que chulo, tío Que te he hecho Que pone aquí Eh, no sé Que créditos 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 A la magia Créditos A la magia No sé Pero está muy guapo Este flipa Este sí me lo compraría Fíjate Y este A ver Una Una Personalmente Sin más O sea Además para la escopeta Que tiene 18 millones de skins Entiendo que le den Un arma Oye, esto Para que Este equipo Era V7M Entiendo que haya Joder, que pasaba esta skin Pero de hecho Que entiendo que Que a cada equipo Le dan Le dan a elegir En plan Oye, a que arma quieres O toma Tienes estas armas A las que poner Cual eliges ¿Sabes? Y luego desarrollan Para cual Pero hostias Es que esa escopeta Tío Joder En plan Ya podría haberle hecho Lo que mucho mejor Mira esto, tío Para la MX4 De Alevi O sea, me parece una locura Tío Con ese caballero Así como En un color sepia El caballero Luego el rojo Uf Es que el rojo Flipa, eh Está muy guapo Abre este Furia Ve Fuah Fuah Este es para MP5, ¿no? Sí, MP5 Uf Uf Estaba bien Pintaba bien Pero no No Así desde fuera He visto como calaveras Y he dicho Uy, qué guapo Pero Abre este Este detalle, gente Me ha gustado bastante Este detallito Esto es como un contador De kills, ¿sabes? Esto sí que me ha molado Es de equipo de Exet No lo he escuchado Un poco nunca Este me mola Bastante Me ha gustado De máquina de sangre Este sí que me ha gustado Tío Te ha gustado bastante Este sí que me compraría Fíjate Aunque Bueno, sí Me compraría Porque para MP5K Sí que está No creo que haya Muchas esquinas así chulas O que me gusten Pero bueno Gente, hasta aquí En este caso Y en este caso El videíto De las filtraciones De todo esto Que bueno Pues aquí lo tendríamos Gracias a Lungu Que es un máquina El tío La verdad Filtrado todas las cositas Y luego dando factores A la gente Porque joder Yo te digo Yo cuando vi esto Porque de primeras vi El mensaje de ella Porque la sigo De la directora creativa Creo que era Y fue como Joder Digo Ya tienes que tener Hasta poco voy a decir nada Pero ¿Cómo te puedes alegrar? Porque no se ha filtrado Una de 50 cosas Que se han filtrado O sea En plan No 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 creo que debas estar orgullosa Porque no se ha filtrado eso ¿Sabes? Cuando se ha filtrado todo demás O sea Se han filtrado Bueno En ese momento Cuando él lo puso Se habían filtrado Todas las cosas de la temporada Todas De hecho Ya hay filtraciones De la tercera temporada Hay filtraciones de los élites Que vendrán Hay prácticamente de todo Pero bueno Si ella está contenta Porque no se ha filtrado Una cosa Bueno vale Pero no es para estar orgulloso Simplemente La verdad Si yo fuera El dueño de un juego Y veo que temporada Se va filtrando todo No me voy a alegrar Porque algo no O sea Porque una décima parte No se ha filtrado ¿Sabes? Todo lo contrario La verdad Pero bueno Gente Me pedimos por aquí Ya sabéis Apoyen los vídeos Con un buen like Y con Pues bueno Con lo que os dé la gana La verdad Estamos teniendo todos los días Mínimo dos o tres vídeos Así que Ayúdenlos A que crezcan En este caso Tan fácilmente Como dando un like Y poniendo un comentario No hay más Así de sencillo Mi gente Adiós Y un placer ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.